Ayer, Usher de Capiatán nos contaba que un vecino le metió fuego a su auto. Ahora estamos en otro caso con otro vecino. Va Eloy Coa, en Diecuerra. Hola, Juan Salinas, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Continuamos con nuestra tarea informativa. Llegamos nosotros hasta la compañía Itaiguatea, aquí de la ciudad de Ita. Pareciera que está todo muy tranquilo, pero esto es nada más en horas del día, ya que por la noche esta zona se convierte en un caos total, de acuerdo a lo que denuncian aquí los vecinos. La música a alto volumen, el descontrol y el consumo de vidas alcohólicas es el factor común aquí en esta zona. Ya los vecinos aquí, los pobladores, denuncian estar cansados, ya que ni siquiera pueden dormir en horas de la noche, es lo que mencionan. Bueno, señora, va a ver la música, a ver la pendejo, capote, te apetejo. Música, sí, música, la hora de tu casa. Ya recogeré 80 años, lo que es el corazón del domingo, porque las doma, los que las... la vez y la presenta, la papa, los que esa es el corazón. Se empezan desde ahí, los que la familia se cumpla complete, más allá de lo que... cada domingo en Goyapo, baila en Goyapo, toca una toma, respeto, 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 respeto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.